Con el permiso de ustedes, me van a disculpar esta vez amigos, pero quiero apreciar las escenas de cómo recoge un barco con red a todos estos peces. ¿Qué les parece si veremos el resultado final? Para la primera ocasión, vi unos peces que se asomaron aquí en este sector. Hay mucho en la superficie, pero no he obtenido oportunidades de firmar. Fíjense, ahí no tenía la superficie. ¿Qué es lo que se ve ahí? ¿Lo que quiero? ¿Para qué te caí o no? ¿Acaso? Y como dice el lema, donde hay pájaros, especialmente los patos y estos piqueros, miren, hay peces. Ahí tenemos frente a frente el puerto de Megapuerto, perdón, de Coquimbo. Aquí estoy acompañado de muchos patos, fíjense. Vamos a ver si llegamos con algo. ¡Qué maravilloso espectáculo! ¡Qué cantidad de aves! Observen en el fondo cómo están los patos, las gaviotas, todos luchando con cardumens. Iremos a ese lugar. Me cocinan mal las aves, parece, porque me dedico a filmar ese tipo de eventos, pero vamos a ir para allá porque están muchos. ¡Qué manera de cazar! Bueno, se alimentan, debe estar el carrumen ahí. Veremos de cerca esas imágenes. Los lobos llegaron a la casa. Y ya está en el lugar donde se está en el lugar donde se está en el lugar. aún falta estoy perseguido por los lobos señores, tengo que cavar más aves me gustaría que abajo del mar estuvieran igual como las aves aquí en el espacio cosas que se me enreden por el hecho de pasar al lado del anzuelo muchos pelícanos también o espero lo que lanza el barco lo que está lanzando el barco parece en fin, cada uno tiene su ciclo de vida aquí por atrás mío sentí un lobo no lo veo ahí tampoco lo veo ahí lobo, ¿dónde estás? lo sentí al lado mío no lo está está pues ahí está el barco uy vamos a ir por este barco pero adelante las imágenes están mejores ya los dejo porque están arriba los peces miren los peces ahí pato negro por morano es una verdadera escena en el barco recogen la red ah hasta sobre la malla de la malla ahí están los peces se pelean los peces cuando escapan de la malla ahí no Vamos a ver si hay imágenes más cerca. Qué entretenido, como será que me olvide que estoy pescando, voy a hacer la cena de este tipo, me gusta compartirla con ustedes para que conozcan otro lado de la moneda de la naturaleza. Una magia grande, hay lobos adentro, que tienen que salir supongo. Ay, terrible, hay que sacar los lobos. El lobos adentro está ahí. Se preocupa de mantener estable su barco para que más enreda. Los lobos lo disfrutan aquí en la magia. Tienen manjar su disposición. Es una verdadera lucha por las pesas. ¿Cuál de todos? ¿Quién roba a quién? Jajaja. Para no creerlo. ¿Quién roba a quién? Todos están nutriendo de esta actividad. Ese bote va a alcanzar a tirar algo. Es grandísimo la magia. Ah, no, está tirando el barco. Yo seguiré hacia adelante porque no quiero interrumpir la faena que están aquí trabajando. En este motor lo que hace es acomodar el barco para que puedan ir recogiendo la red. Complicado el trabajo, pero así es. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Los lobos peléyan, se compiten. Se roban estas palabras. hasta el momento salen pequeñas anchuritas fíjense como se van viendo como caen ahí, me voy acercando más allá y al final esas son las que luchan las gaviotas saltan, todos se alimentan de todo, miren, así ven como caen todos se alimentan acá observen los lobos como se alimentan con la boca, no se como la toma, pero da montones, sacan de montones la boca observen aquí, que manera, abre la boca y miren, observen como los lobos se alimentan qué hermoso espectáculo, miren, aprovecho, puro saldín de gente miren, la escupe y se traspasan la malla como si nada miren, miren con las casas, con la boca ahí los peces saltan miren, saco en el mismo aire qué manera de comerla como qué facilidad lo hace abre la boca y comer miren, miren, miren tragan, tragan como si nada abrir la boca y comer así es fácil sí, ya estoy comentando qué manera de buscar, miren, miren miren, miren ese me alejaré ahora para no enredarme con la malla estoy bordeándoles después ahí sigue el embargo ser atrapado por el mismo como este bueno, espero que les hayan gustado estas imágenes y yo hasta el momento me olvidé que venía a pescar pero cosas nuevas interesantes fuera del lobo que me asustó acá importante de ver ahora nos vamos a la pesca de mi corvina espero que esté negado con tanto barco que hay tanto movimiento para que no tenga problema y tanto lobos que están atrás mío no tenga problema nos vamos a la corvina los pedales han portado pero excelente cero ruido parecen nuevos las garumas estos plumitas son las garumas o gaviotines nuevo no ejerce del mismo color pero las plumitas a cabeza de tórtola son garumas que les parece si esperemos el resultado final y dejemos un rato bonito tengo un rato después vamos recogiendo cada vez van cayendo más están juntando todo toda esta malla tiene que ir y acomodarla a medida que lo van llenando para que no se no se no se mantiene el barco en formación mientras se recogiendo la malla vamos a ver vamos a ver al final cuantos peces atrapan pero son sardinas chiquitas que harán con ellas no se no se esto va a significar tan pequeño como será que los 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 abren la boca y se les llena de eso la cantidad que hay que van a ver fíjense cómo brillan dos los 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 loslos contacta con una sin tenererc Parte de planta los siglos Se atrapó un bonito Fíjense cómo se lo está comiendo Miren lo cazó Miren bueno se lo está comiendo Me atrapó un bonito Ahí lo está comiendo, miren, se lo come Todo tiene ordenado, ordenado Todo ordenado Miren se es otra vez como se lo sacó No, 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 No ¡Gracias! 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 Así estamos alimentando a los lobos Miren como los tienen en la boca Miren que se los comen Hay que llegar y comer ¡Qué espectáculo! ¡Más bonito! Miren como están acá Miren la esquina ¡Gracias! Espero que los lobos no se molesten Que yo estoy quitando su presa Ahí está para el otro Miren ¡Qué bonito! Me están comiendo todos los monitos ¡Señores! ¡Déjenme un monito acá! ¡Miren! ¡Miren! ¡No se enregan en la malla! ¡Digo yo! ¡Están robos! ¡Se asustaron! ¡Oh, Lobos! ¡Oh, Lobos! ¡Oh, Lobos! ¡Afuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Me haces un hombre de alguien? ¡Oh, fuera! ¡Oh, fuera! ¡Oh! ¡Miren! ¡Miren! ¡Tracá, tracá, tracá! ¡Oh, Lobos! Se enrean en la malla algunos de esas hojas y ahí está dentro del reloj ¡Oh! Dejen tu merda Miren los humedos, tienen toda la hoja si no hacen las capas Abrir la boca y tragarnos Ya falta poco señores, falta todo este extremo Miren la faen que están todos en este Y blanca, ¿no? No sé si decir la pesca discriminada del tamaño que son estas pequeñas percas O una buena pesca ¿A qué punto puedo atenerme? Lo importante es que esto sea controlado Y no lo pasemos de la raya como se dice Y terminemos dividiendo esta raza Pero en fin, todos tenemos que comer Es parte del ciclo de la vida Aquí tenemos que aceptarlo Y así es la situación Miren como brilla el agua flor acá ¡Buena! Hay un monito ahí Aquí tiene la parte de arriba Daré la vuelta para tener mejores escenas cuando reciban la última cola de la maya Ver cuántas toneladas son las que se realicen y se recogen Y ya está Ahí está la manada 2 Alta espectáculo Mucho público Pueden saltar Los límites Pero luego ya la tienen Recogiendo Aca nos estamos viendo Miren como a fin La cantidad Muchos pueden escapar En este momento Ya faltan los últimos metros Vamos a ver la bolsa Que es la recogiendo Espero que no se den vuelta Si valió la pena Este trabajo Están pequeñitas La malla es súper fina Se dan cuenta No pueden escapar Guau Guau Es el punto No están ahí Las rapadas Siguiendo auxilio Muchas de ellas El parque El parque es súper mío Está ahí Bueno Muchos de ellos Es como recogen Esta malla De peces Ahora van a ver La cantidad Que suben A ver Uf Es impresionante Otro espectador más Vamos a ver Están los últimos tonelajes, señores. Lo más pesado. Esta maíz tiene que aguantar todo ese peso. Y los bonitos fueron atrapados por los lobos, porque hasta el momento no veo nada más que eso. Puras anchoas. ¿Para qué? Para hacer harina. ¿Qué más? Nada más. Es la fuente de proteína de la harina. Todas estas se van para la harina. Harina de pescado, nada más que eso. ¿Y bonito no hay? ¡Monito! ¿No quieren? ¡Monito! ¡Mono! Los lobos se los comieron. ¿Dónde está de ellos? ¿Adivinen cómo se llama el capitán? El Fjord Boris. ¡Ja, ja, ja! ¡Padrear! ¡Tenemos la bolita de un lado! ¡Oh! Se van a cruzar. Vamos a quitar esta escena. ¡No! Me arruinaron la escena. ¡No! ¡No! Entre los dos ayudan, parece. Así es la vida de unos, así es la vida de otros. Unos ganan, unos pierden y otros mueren. Están preparando estas escenas de levantarlo. Son toneladas para que no se voltee el barco, yo creo. Estas son las escenas donde tú puedes preguntar y comentar todo lo que opinas con respecto a lo que hemos visto en este video. Después me levanta, después me levanta. ¿Qué tal? Arriba, vamos, tú puedes. Tienen que subir todo eso por arriba. Espero que se vayan bien las imágenes. Esta es la parte más difícil, levantar tonelajes. Aquí entre los dos se empujan y empiezan a levantar. Es la parte más pesada de todo esto. Mejor lo van recogiendo con cucharas. Ahí está, ¿vien lo que decía yo? Ahí están las famosas cucharas. Y van cargando el esqueletanque después. Ahora con la grúa del oso barco van levantando, ¿eh? Cucharas y cucharas. Y no van descargando. No van descargando. Recogen con 9 euros el peso. Ahí está, ¿eh? ¿Ven? Y lo vacian en la ovega. Bueno, amigos, con estas imágenes yo ahora me voy a pescar, ¿ya? Porque mi objetivo es la pesca, no tanto, pero apreciamos cómo pescan para hacer harina y pescado. Nada más que eso. Nos vemos. Bye. Vamos a las escenas. Las bonitas escenas nos cuentan previo hoy día. Ahora me falta lo principal. Mi corvina. A preparar las cañas. Ahora nos ponemos a pescar porque ya las vecinas como atrapan la lluvia esta ya la apreciaron. A pescar, señores. Tienen que haber monitos. Porque había monitos en la valla. Así que tienen que ver acá. Pastor Paciencia, que es el principal de todos. Vamos a utilizar esta vez una chispa metálica. Esta de aquí. Que también adivino donde lo conseguí. Donde el roco. Él me facilitó esta chispa para que pescamos y tengamos este video hoy. Recuérdenlo. Está allá en Tierras Blancas. Claro. Y al frente donde hay unas cúpulas de agua en la calle 6. Todo tipo de producto de pesca. Y recuérdenlo. Digan que van a tener un descuento especial. Ahora tengo que buscar un monito que los vea el peruñuelo, los trape y los saque. Ahí lo veremos en las próximas escenas. Pero esas escenas están en el video anterior. Esto solo fue un tema especial que no lo quise mezclar con esa aventura. Ya de regreso. La nave, esa que apreciamos al principio. Todavía están con su faina. Estos botes los están tirando. Están atravesados. Lo están remolcando. Lo están remolcando. Loco Benji. Tell. Un día. ¡Chau! ¡Chau! Agradezco como siempre La presencia de ustedes Como los barcos Con las mallas Recogen las mallas De la pesca Y el proceso que ocupan Y todos ustedes tienen la oportunidad De saber de esas cosas Así que Un saludo a todos mis Seguidores Y nos estaremos viendo Una próxima semana Otra próxima oportunidad El mar ya estuvo excelente Muy bueno En fin Será para otra aventura Con Alberto Valle